¿Cómo estamos? ¿Qué dice la buena gente? Aquí estamos para comenzar la Santa Misa. Ya se viene una misa. Vamos preparándonos, vamos anotando las intenciones. Hoy vamos a pedir al Señor que nos dé la fuerza necesaria, ¿no? Para seguir adelante. Vamos pidiéndole que nos ayude, vamos pidiéndole que nos acompañe. Le pedimos especialmente que nos sostenga con su gracia y con su paz. Hoy estamos un poquito más a tiempo. Ayer y antes de ayer han sido dos días muy movidos. Así que vamos preparándonos, vamos preparándonos para la misa. Vamos anotando todas las intenciones. Y vamos viendo con toda la gracia de Dios hasta dónde podemos llegar. Con este preparativo ya la Semana Santa. Ya el domingo tenemos, Domingo de Ramos. Espero que te haya servido el pequeño retirito que hicimos el lunes. Este sábado tengo el retiro espiritual. Los que quieran, los tucumanos que quieran ir al Hogar San Roque, que es el Hogar de Ancianos, también están cordialmente invitados. Vamos a ir compartiendo también los preparativos para todo ello. Muy bien, vamos preparándonos. Vamos a ir pidiéndole a la Virgen Santísima que nos acompañe, que nos fortalezca en este proceso hacia el camino de la santidad. Mañana también capaz que tengamos la misa un poquitito más tarde, porque mañana voy tempranísimo a hacerlos. Y voy a tratar de bajar para la misa, pero para que estemos también bocillos tranquilos. Bueno, vamos anotando las intenciones, vamos poniéndole toda la buena onda a este cadenito de Dios. Vamos pidiéndole que nos dé su paz, su misericordia y su gracia. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos poniéndonos buena onda, buen camino. No, ahí estamos, ahí estamos, ya estábamos, señora, ya estábamos, señor. Cómo se ha hecho larga esta semana, papá. Durísimo esta semana. Pero bueno, vamos anotando todas las intenciones para esta santa misa y le pedimos al buen Dios que nos fortalezca y nos acompañe. Ya estamos, ya estamos, ahí esperemos a que Ani nos diga que está todo listo para que podamos tener la santa misa. No se olviden de los cenacos, es muy fácil los cenacos, ¿sí? Tienen que juntarse de a dos, de a cuatro, de lo que quieran. Y bueno, solamente rezar el rosario, meditar el evangelio con el audio y de ahí la propuesta de la semana y nada más. Así que con eso estamos. Muy bien, ya se viene la misa, ya estamos ahí para comenzar. Ya estamos casi listos, ya estamos ahí en ese proceso. Vamos anotando las intenciones. Y ahí estamos, ahí estamos. Vamos a pedirle al buen Dios que nos fortalezca y nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege con bondad a quienes esperamos en tu misericordia. Para que limpios de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a heredar tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, sentados. Lectura del Libro del Génesis Cuando Abraham tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré mi alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó en el rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo, Esta será mi alianza contigo. Tú serás el Padre de una multitud de naciones. Y ya no te llamarán más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido Padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo. De ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia, a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna, y así yo seré tu Dios y Él de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes. Toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, en donde yo seré su Dios. Después Dios dijo a Abraham, Tú por tu parte serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes, a lo largo de las generaciones. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Recurren al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. El Señor se acuerda de su alianza. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos. El Señor se acuerda de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por mil generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo Isaac. El Señor se acuerda de su alianza. No disponemos a escuchar el santo evangelio. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos, les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús respondió, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que, sin embargo, no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo, esperando ver mi día. Lo vio, y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿Todavía no tienes cincuenta años, y has visto a Abraham? Jesús respondió, ¿Les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy? Entonces tomaron piedras para apedrear, pero Jesús se escondió, y salió del temor. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús, que por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Sentados. Hoy, nos toca a este Jesús, que le toca enfrentar a su propia comunidad, a su propia gente. Pero primero, el que es fiel a mi palabra, no morirá jamás. Esta fidelidad a la palabra de Dios, esto de lo que a vos también te toca, vivir en tu experiencia personal, en tu cristianismo. Ser fiel a la palabra, y vos mismo sabés que es difícil, ser fiel a la palabra de Dios. A vos y a mí nos cuesta, porque es un estilo de vida, porque la misma gente te lo recuerda, porque hay gente que está esperando que te mandes una para liquidarte, para afajarte. Y hoy Dios te le dice, mirá, vivir la fidelidad en este amor, en este amor a Él, el saber que hay un Dios que infinitamente te ama. Pero también está esto, ¿no? Que es fiel a mi palabra, no morirá jamás, porque somos personas de vida, porque estamos llamados a entusiasmar en la vida de los demás, a motivar la vida de los demás, a llenar esa vida en los demás. Y ahí entra vos y entro yo, en ser motivadores de vida, en ser generadores de vida. Y por el otro camino que el Señor nos propone es conocerlo, porque uno no ama lo que no conoce. Entonces, pedir al Señor poder conocerlo en tu vida, poder descubrirlo, no tan solo meditando la palabra de Dios, que es buenísimo, sino en lo cotidiano, en lo de tu día, en lo de cada día, y hasta incluso preguntarte, ¿hoy dónde lo vi a Dios? Ayer me pasaba de que más allá de resolver situaciones problemáticas que me tocan resolver en mi día, ayer me junté con los chicos del colegio, de la secundaria, de ahí del colegio sagrado, y ellos siempre meditan en el segundo recreo, en el Evangelio del día. Y bueno, me fui un rato a sentar con ellos, a escucharlos. Uno de los chicos me decía, o mejor dicho, lo decía todo el grupo, yo nunca lo he visto a Dios y sí he estudiado el catecismo, pero hay algo que me está ardiendo en el corazón que tengo ganas de salir a gritarlo. Y me quedé así como sorprendido. Y yo decía, guau, cómo toca Dios los corazones de la gente y cómo Dios obra en el tiempo, cómo Dios obra en el tiempo. Por eso, dejate sorprender por Dios, dejate llenar por Él, dejate tocar por Él. Dios tiene algún plan para vos y te lo va marcando con el tiempo, te lo va diciendo con el tiempo, te lo va manifestando con el tiempo. Por eso, pedirle a Dios que te dé esa gracia que más necesitas, pedirle a Dios que te dé la fuerza necesaria para seguir adelante. Le pidamos al Señor que nos ayude a conocerlo un poquito más para amar y para descubrirlo en nuestras vidas. Uno no puede amar lo que no conoce. Que este sea tu tiempo de conocer a Dios para el nombre de Él. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. por el misterio del agua y del vino haznos partícipe Señor de la divinidad y aquel que se ha alignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor. Acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero. Lávame Señor de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Ponen hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira comprecido Señor los dones que te presentamos que sirvan para nuestra conversión y alcancen la salvación en el mundo entero por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrena nuestras pasiones, eleva nuestro espíritu y nos da fuerza y recompensa en Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común con alegría permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que hiera en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos ustedes porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así padre al celebrar ahora en memoria de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos por el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires Santa Teresita del Niño Jesús y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación en el mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco nuestro Bispo Carlos al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia recuerda a tu hijo recuerda a tu hija pensamos en los que han fallecido a quien llamaste de este mundo a tu presencia concedele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforma nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieran en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos en la plenitud eterna de tu gloria así secará las lágrimas de nuestros ojos porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amamos la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tu que eres y reinas por los siglos de los siglos la paz esté con ustedes en nuestros hogares nos damos el saludo de paz cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo feliz a los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ver espiritualmente como ya estás aquí te abrace y me uno a ti no permitas que me separe de ti divino Salvador al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna alma de Cristo santifica cuerpo de Cristo sal sangre de Cristo embriaga agua del costado de Cristo la pasión de Cristo conforta oh buen Jesús oye dentro de tus llagas esconda no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo de fiel en la hora de mi muerte llama mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén oremos saciados con el don de salvación imploramos padre tu creencia y cordia para que alimentados en la tierra en este sacramento nos hagas participar de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes hagamos la de María nuestra madre del cielo y pidamos también por Perú Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes bendiga a Dios en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo podemos quedar en paz demos gracias a Dios que Dios te bendiga hasta el cielo no paramos y gracias por estar ahí no te olvides de visitar Misioneros Digitales y no te olvides también que hay un montón de mensajes a través de Instagram y de Facebook de MD Católicos adiós Salve oh reina dulce madre nuestra toda bondad toda clemente amor a ti gimiendo el alma se confía sos la esperanza de humano dolor a ti gimiendo el alma se confía sos la esperanza de humano dolor vuelve a nosotros sus divinos ojos que no sea amor y de ser enano y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu sereno Jesús y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu sereno Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!